Para Joana Moreno y la barra de estudiantes de Liberada No te conozco suficiente, eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente, porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy deprisa, si para si es precipitado Cuando el amor toca la puñeta, no hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube en que ando, tus besos amor me mantienen brotando No voy a tomarme las cosas con calma, prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo y soñando La vida es muy corta para no quererte y antes que dejarte, prefiero la muerte No intentaré ponerle feo, este cariño tan sincero, siento que poderlos amar No voy a bajar de la nube en que ando, tus besos amor me mantienen brotando No voy a tomarme las cosas con calma, prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando, yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte y antes que dejarte, prefiero la muerte ¡Oh no! ¡Oh no! Gracias por ver el video.